Ya estamos de regreso y por supuesto tengo un datito para todas las chicas que están en casa viéndonos en este momento en esta es tu casa porque tenemos un desfile de modas y para eso quiero presentar a Maffer Bravo que tiene lo mejor en tendencias por supuesto con su boutique de, recuérdame, Maffer Boutique. Moda, si es de moda, hoy vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de colores, de lo que está de moda ya en este último casi terminado del año. Así es, porque muchas veces las mujeres que estamos en casa no sabemos lo que está en tendencia, estamos tan ocupadas entonces es bueno recordarnos. ¿Qué se está usando ahora en este momento? Vamos a ver cuadros, vamos a ver estampados bicolores entre lila, entre amarillo, por ejemplo ese que está acá es un vestidito súper cómodo. Como súper sweet, ¿no? Como fresquito, se puede usar tanto para la playa como para un evento más casual. Así es, cambiándole de accesorios, de zapatos, puedes estar en tu casa con unos tenis y ya puedes estar arreglada, que es lo que todas queremos. Así es, bueno, entonces en este momento en tendencias podemos ver cuadros, rayas, estampados también. Claro. Estamos usando también bastante las flores y todo eso. Sí, 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 pero más 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 vamos a ver lo que son cuadritos, lo que son las rayas verticales, las rayas horizontales, el bicolor, el blanco con el amarillo, la combinación del blanco con el lila, el lila lo vamos a encontrar en todo el sol. Sí, así me he dado cuenta. Es importante también el tema de los accesorios, ¿no? Por ejemplo, en el vestido que tenemos a continuación, es un conjunto. Así es, es un conjunto de dos fiestas, un blazer y un short. Qué lindo. Y me parece práctico porque si yo quiero, me lo llevo a la playa, lo combino con otra blusa y ya me queda. Así es. Lo combino con sandalias planas, un sombrero y ya estoy lista. Si tengo un evento más casual, lo coloco con una cartera, accesorios dorados y ya estoy lista. Eso estaba viendo que realmente tu ropa puede ser utilizada tanto en un lugar más relax, más casual o ya para un evento más importante. Todo varía con un buen zapato, un zapato más relajado, qué sé yo, la carterita, los aretes y hacemos que todo cambie en ese minuto. Más, Ver, tú tienes todo en venta online. Todos estos trajes los pueden conseguir de manera online, ¿no? Así es. Nosotros hacemos envíos a todo el Ecuador. Trato que mis prendas sean potenciales. Por lo general, siempre que presento, trato de que no solamente se usen una sola vez o que esté solo de moda. En este caso, trato de que sean para más ocasiones y ya les quede. Y así se contactan contigo, también las puedes guiar y aconsejar de lo que les pueda quedar bien según sus tallas y todo eso. Claro, yo las asesoro, yo las asesoro. Incluso no solamente tenemos talla small, ella por ejemplo es talla L, tiene un baggy jean que está muy, muy, muy de tendencia ahora. Esos son súper cómodos, son súper cómodos. En este caso, ella tiene una camisa de rayas que dicen las rayas engordan. Sabiéndolas utilizar bien, para nada, así es. Se le ve realmente espectacular. Implica también el tipo de raya, ¿no? Esa raya va hacia abajo y eso te hace más. Pero si yo le pusiera, ella tiene muchas caderas, si yo le pusiera las rayas en la parte de abajo, sí se va a ver más voluptuosa. En este caso, se la coloqué como blusa. Pero qué lindo, me encanta, me encanta, la combinación, todo, todo. Esos son bastante los pantalones, ¿no? Los pantalones también los puedes acomodar con diferentes prendas, con un blazer, con una blusa, con una camiseta. Lo puedes poner tanto en la casa más relajada o también por un evento importante. Estos son baggies, en este año, desde enero fue un boom, utilizaré este tipo de pantalones por su comodidad. Perfecto. ¿Cuántos años llevas en el mercado online? Llevo tres años, tres años, que molesta mentira, pero estoy súper feliz. Qué lindo, qué lindo. Y siempre las asesoro, muy poco me equivoco en tallas y cuando llega a ser, yo cojo y les hago la devolución o les voy ahí a popular. Este look me encanta, yo soy todo, yo soy ese look que tiene ella, realmente es maravilloso, me encanta este vestido, porque, como dices tú, se puede ocupar en diferentes ocasiones y está cómoda, te estiliza muchísimo. Yo te decía los cuadros que están muy de moda, por ejemplo, el cuadro azul, ya no vamos a ver solamente el cuadro blanco con negro. El azul vamos a ver hasta el término de año, vamos a ver bastante. En este caso ella tiene un vestidito flojito, súper romántico, para las chicas que les gustan los estilos flojitos, los estampados, en este caso tiene un estampado de cuadros súper románticos. Por sus vuelos, mira, ella como es delgadita, con este tipo de ropa, yo le estoy dando más volumen. Así es, ¿no? Es realmente, a mí me encanta porque es súper cómodo. Yo a veces me pongo un chorcito bajo incluso para estar aún más cómoda, porque uno que ya es medio desordenado, uno anda con los bebés. Y lo puedo utilizar hasta como cárdias. Así es. A ver, este look me parece súper, súper lindo. A ver, cuéntame un poquito. Mira, como te decía, las rayas, los bicolores, en este caso está combinado el amarillo, el rosado y el celeste. Oye, y el tema del bicolor también se está usando bastante, ¿no? Sí, las rayas, el estampado, en este caso, esa combinación vamos a tenerla hasta término de año. Yo la combiné con esa falda jean que me parece súper que relax, pues, ¿no? Están de moda también los colores como pasteles, ¿no? Más suavecito. Claro, claro, claro. Como te decía, ya no vamos a ver mucho el negro con el blanco, el plomo con el blanco. Ahora vamos a ver colores un poquito más pasteles, llamativos, que le den vida a sus prendas. Así que ya sabe usted que está en la casa, atrévase, atrévase a usar este tipo de colores, este tipo de combinaciones. A veces no sabemos, muchas veces optamos por el negro, por el blanco, por el gris, tendemos a ser más tradicionales, pero hay que atreverse. Ya uno ya poniéndose esos colores ya se da cuenta que realmente son increíbles y te dan una otra actitud, totalmente. Bueno, pues, obviamente que usar cuadros y cuadros como que te ves mucho, entonces hay que saber equilibrar las prendas. Más, ¿tienes solamente ropa o tienes zapatos? Tenemos de todo, zapatos, pantalones, tenemos de todo. Ya, perfecto. Ahora tenemos un pantalón, por ejemplo, también con cuadritos. Exactamente, en este caso, como te dije, a ella le coloqué este de cuadritos para que le dé más volumen. Ya. Mira, en la parte de abajo, obviamente, la parte de arriba tiene algo más llano, se la ve increíble, con una camisa más formal, ya te sirve hasta para irte a la oficina. Este pantalón está, pero divino, realmente, y tiene un cinturón que también le da el toque totalmente especial. Y esa blusita, ¿está en más colores? ¿También está en la división del bicolor? Esta blusa, por ejemplo, tiene un pequeño escote en la parte de atrás, ella como tiene su abdomen planito, yo se la coloqué a ella. Y ella tiene mucho gusto en la parte de arriba, entonces, para que no se le vea mucho, tiene los botones, es una tipo camisa, entonces ya no le vas a ver tanto eso. El centro de atención está en la parte de abajo, que es el pantalón de cuadros. Listo, Maffer, qué increíble saber toda esta información, así que ya ahí tienen todos los ratitos. ¿Y dónde te ubicamos, Maffer? Maffer Boutique Online en Instagram, síganme, que con gusto yo las atiendo. Gracias, Maffer, por tu tiempo, esas maravillosas modelos, así que nos vamos a poner a entrenar y todo, para tener todo ese look, pero bueno, hay para todas chicas, así que no hay problema. Y nos vamos con Gaby, con más información.